La consejera de Cultura Rosa Aguilar y el alcalde Gustavo Cuellar han inaugurado este martes en el hall del Felipe Godínez una exposición de homenaje a Zenobia Camprubi que promueve el Centro de Estudios Andaluces y que nos acerca a la figura de la esposa del Nobel a través de más de 200 piezas. Con la colaboración de la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez la muestra que lleva por título Zenobia Camprubi en primera persona ha sido coordinada por la prestigiosa investigadora Emilia Cortés quien recibiera precisamente el último perejil de plata de la entidad juanramoniana por su destacado trabajo en favor de la obra de Juan Ramón y de su esposa. A través de más de 200 piezas entre documentos, objetos personales, fotografías y publicaciones procedentes de diferentes fuentes el público moguereño tiene la oportunidad de descubrir la plenitud de la figura de Zenobia Camprubi Aymar sin duda una de las mujeres más preparadas, solidarias, reivindicativas y valientes de su tiempo. El alcalde de Moguer y presidente de la Fundación del Nobel, Gustavo Cuellar, dio la bienvenida a los numerosos asistentes y destacó la valía de esta mujer adelantada a su tiempo. Pues hoy esta exposición tiene como mayor fundamento destacar uno de los baluartes femeninos más importantes de la historia, cree, contemporánea de nuestro país. Reconocido también con cierta tardanza, el hombre y la mujer a veces somos lentos en cierto reconocimiento, pero nunca estar de ese reconocimiento es justo y necesario y no ha habido más justo y más necesario que los reconocimientos que se le está haciendo a Zenobia, una mujer que ha sido, que es y será un ejemplo para el progreso y el desarrollo de las personas en general y especialmente en las mujeres. Tras la entrega a la consejera de Cultura por parte del alcalde moguereño de varias obras como diario de un poeta recién casado, intervino la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, que recordó unas palabras de la propia Zenobia. Me quedo con dos frases de Zenobia. Después de todo, yo soy en parte dueña de mi propia vida y Juan Ramón no puede vivir la suya aparte de la mía. Me he dado cuenta de que a pesar de que la atmósfera de lucha con Juan Ramón me perturba en la vida entera, no dependo de él para ser feliz. Me siento bastante contenta conmigo misma y hasta más descansada y más serena. Muchas gracias. Posteriormente fue el turno de la directora del Centro de Estudios Andaluces Mercedes de Pablo para afirmar la importancia de Zenobia en la obra del poeta de Moguer. En diálogo íntimo, que es lo que es esta exposición, con una mujer irresistible, ejemplo para todos y para todas, culta, emprendedora, rabiosamente independiente y tan inteligente como para trabajar por la creación y por la que fue su causa, su marido, su compañero. Gratitud a la profesora Emilia Cortés, que no ha podido estar aquí hoy, que de la mano de alguien tan imprescindible como Carmen Hernández de Pinzón, ha construido este relato deslumbrante en primera persona, para que conozcamos mejor a la mujer, a la hija y a la nieta de notabilísimas mujeres, ya lo verán, a la escritora, a la gestora, a la empresaria, a la valiente Zenobia que vuelve a casa porque está en Moguer. También tuvo palabras de elogio para la esposa de Juan Ramón, la representante de su familia, Carmen Hernández Pinzón, quien destacó su decisiva labor como promotora del Premio Nobel para el Moguereño. Porque ella era demasiada mujer, demasiada persona, tenía una personalidad tan arrolladora y tan completa, era su complemento, era su todo, y ella sabía que su obra era ayudarlo a él, porque se dio cuenta, que aunque a ella aún le gustaba escribir, se dio cuenta que el que valía era su marido, que su obra era él y lo tenía que llevar, porque él nunca hubiera aspirado al Premio Nobel, no hubiera hecho nada porque a él no le gustaban los premios ni los homenajes, él decía que el mejor premio que puede tener una persona es dedicarse a lo que le gusta, y él se dedicaba a lo que le gustaba, pero ella sí, ella quería que a su marido le reconocieran que valía, y quería llevarlo, y ella luchó y preparó todos los papeles y todo para que a su marido le dieran el Premio Nobel, y lo consiguió, y tuvo la suerte de saber que a su marido le habían dado el Premio Nobel tres días antes de morirse. Por último, intervino la consejera de Cultura Rosa Aguilar, que incidió en los numerosos valores que atesoraba Zenobia Camprubi. Pero a mí me gustaría que por un momento fuésemos capaces de trasladarnos al principio del siglo XX, hace prácticamente más de 100 años, y pensar en una mujer como Zenobia, una mujer que quería cada día aprender, una mujer que quería cada día cultivarse, conocer más, una mujer que venía de una familia acomodada, parte de su madre, de ver mundo, de estudiar, pero que a la par de todo eso, supo crecer y supo también comprometerse, comprometerse en el ámbito de los derechos de las mujeres, era una mujer también solidaria, y una mujer que permanentemente avanzaba y caminaba. La exposición inaugurada en el Felipe Godínez ha podido admirarse en el Museo de la Autonomía de Andalucía hasta el pasado 8 de enero, y llega ahora a Moguer en el año en el que se cumple el 60 aniversario de la muerte de la que fuera complemento indispensable e inspiración permanente para el andaluz universal. Para su presentación en nuestra ciudad se han incorporado a los materiales originales varios elementos que dan cuenta de la relación entre Zenobia y Moguer, lugar que visitó en varias ocasiones a lo largo de su vida, según se refleja en sus escritos y en fotografías familiares. El 27 de junio de 1916, Zenobia escribía a su madre desde Moguer. Ayer por la tarde estuvimos todos en el convento de Santa Clara a admirar todas las riquezas que vimos hace siete años. Juan Ramón ha convencido a la madre superiora que haga pagar una peseta de entrada a todo el que quiera ver el vestuario, para que con el dinero se haga una vitrina en que colocarlo todo. De esta carta se deduce que Zenobia ya había estado en Moguer, donde llegó por primera vez en 1909, tras su regreso a España después de su primera etapa norteamericana. Ahora volvía acompañada por el poeta, recién llegado el matrimonio de Nueva York, en una boda de la que precisamente el próximo 2 de marzo se cumplen 100 años. De sus recuerdos escribe, entre otros, sobre la finca de Fuente Piña, un lugar muy querido por los mogureños. Es una casa blanca, preciosa, con grandes arcos y rodeada de jazmines. Tiene un naranjal precioso, dos pinares lindos y mucha viña. La vista de Moguer, desde la parte de atrás de la casa, es de las más bonitas de Andalucía. Traductora, escritora, editora, maestra, reportera, Zenobia Campruvía y Mar, nacida en Malgrá de Mar, Barcelona, en 1887 y fallecida en San Juan de Puerto Rico en 1956, fue una mujer polifacética y vitalista, viajera incansable, dominaba varias lenguas y tenía una amplia formación en literatura, historia y música. Independiente y emprendedora, Zenobia fue precursora de los negocios de exportación de artesanía popular y una de las primeras mujeres en España con carne de conducir. Solidaria, comprometida, se involucró durante toda su vida en numerosas iniciativas culturales y sociales de diversa índole, como la protección de la infancia y la conquista de los derechos y libertades para la mujer. La trayectoria vital y el legado de Zenobia que podemos conocer a través de esta gran exposición en el teatro son un símbolo del esfuerzo titánico de la mujer española para mantener la dignidad personal por medio del trabajo y la autonomía intelectual. Sus escritos, relatos, diarios y cartas, junto a las fotografías que recoge esta exposición, constituyen un testimonio excepcional de la historia en femenino de la primera mitad del siglo XX en España. ¡Gracias!